¿Qué es la nueva compactación? Por distintas infracciones y también en el caso de automóviles, muchos de los cuales fueron retirados de la vía pública en estado de abandono, digamos. Ya se procedió a hacer el edicto correspondiente, digamos, llamando a todos los titulares que tuvieran intención de rescatarlos. Así que se cumplimentaron con todos los pasos procesales, digamos, y ya estamos en condiciones de proceder a la compactación. ¿Tiene acá el número aproximado de vehículos que se han de compactar? Bueno, en el caso de motocicletas andamos alrededor de las 220 motocicletas y en el caso de automotores son 12 automotores. No nos olvidemos que ya el año pasado, en la primera compactación, fueron alrededor de 40 automotores, digamos, y en este caso son algo menos, digamos, porque, bueno, por la distancia entre compactación y compactación, que no alcanza un año, digamos, tenemos esa cantidad. Menos acumulado hay ahora. Exactamente, tenemos menos acumulado, lo mismo no pasa con las motos, tenemos un acumulado menor y eso que estamos compactando, digamos, motocicletas y automotores con, digamos, con más de un año de antigüedad, digamos, dentro del, estamos cerquita, digamos, se compactan vehículos que fueron retenidos desde el mes de julio de 2015 hacia atrás, digamos. Ahí está. Y por otro lado, entonces, esto va a ser el día 31 de octubre, la hora ya está determinada. Sí, es en horario de mañana, digamos, porque la empresa que viene, esto se hace a través del programa Pronacom, un programa que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación, digamos, se hace a través de ese programa, y los equipos de compactación son distintas empresas que prestan el servicio al Ministerio. En este caso es una empresa de Rosario que va a venir a Cañada de Gómez y que va a seguir haciéndolo en otras localidades acá cercanas dentro de la provincia también para seguir compactando. Más allá del edicto que ustedes publicaron, si alguna persona se enterara por este medio u otras vías, ¿todavía está tiempo de tratar de impedir la compactación por si quiere regularizar la situación? Sí, totalmente. O sea, nosotros, durante toda esta semana, todas las personas que no hayan venido todavía a retirar el vehículo y que, bueno, manifiesten su posibilidad de retirarlo, no vamos a tener ningún inconveniente. Hasta último momento, hasta que el vehículo no caiga dentro de la máquina compactadora, digamos, la persona puede realizar el trámite y poder retirarlo, pagar los gastos que tenga que pagar y retirar el vehículo. Hasta último momento, o sea, hasta el viernes a última hora cualquier persona que desee retirar el vehículo lo puede hacer.